Estamos en el fogón de leña del Nervión Plaza, cerquita del Ramón Sánchez Pituan, donde tiene que estar todo el sevillismo el miércoles en el partido tan importante que tenemos ante el Borussia Dortmund. El Sevilla no puede fallar y tiene que estar en la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Depende de sí mismo el conjunto de Gregorio Manzano y con un empate estaría en la siguiente ronda. Pero el equipo tiene que salir a ganar y, como siempre, tiene que llevar en volandas al Sevilla Fútbol Club la afición, que tiene que venir con la bandera y tiene que llevar en volandas al conjunto sevillista. Y para hablar del partido y del momento actual del equipo, tenemos aquí a un hombre de la casa que conoce muy bien al Sevilla Fútbol Club y que también ha disfrutado de los éxitos del Sevilla e incluso desde el banquillo. No es otro que Manolo Cardo. Manolo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a 48 horas del partido ante el Borussia Dortmund y viendo la situación del equipo, ¿qué podemos decir del momento actual del Sevilla Fútbol Club? Bueno, yo lo que puedo decir es que en verdad el Sevilla ahora mismo está atravesando un bache. Está más que demostrado después de las cinco derrotas, pero que tenemos que conciliarnos todos nosotros de que el Sevilla tiene que ganar este partido. Es muy importante para la historia del Sevilla, tanto deportiva como económicamente, y no puede ir un aficionado solo a Silva y a Niacilla, porque la afición del Sevilla es la mejor de Europa. Y siempre lo ha sido, en toda la historia lo ha demostrado. Pero yo le pediría que en este partido tan importante para el club, que fuéramos todos mentalizados de que todos los futbolistas son formidables, que el equipo se va a salir a reventar y que el equipo que gana. Y que nosotros somos el número 12 de los que tenemos que hacer el primer gol, para que el Sevilla siga adelante en la Champions o en la UEFA. Un hombre que lleva ya muchos años en el mundo del fútbol, que ha sido técnico del Sevilla Fútbol Club. ¿Qué crees que le está pasando al equipo? ¿Qué pasa en el vestuario en estos momentos? Bueno, hombre, yo estoy un poco lejos del equipo, porque no estoy dentro, no veo los entrenamientos. Lo que mejor sabe de los entrenamientos es el entrador que está horas y horas con los jugadores, y al mismo tiempo los ve todos los días. Lo que sí es verdad es que el equipo de buenas a primeras estaba jugando muy bien, se le había ganado aquí a tres equipos importantes, como Valencia, Leti de Bilbao y Leti de Madrid. Y no es normal que después pegue el bajón que ha pegado, entre en el bache. Porque también quizás, por poner alguna excusa, pues ha tenido mala suerte, porque el equipo en Villarreal debió haber empatado en la segunda parte. Aquí con el Almería, a pesar de que el Almería jugó muy bien y el mérito del triunfo lo tiene el Almería. Pero el Sevilla tuvo dos ocasiones muy buenas, muy importantes. La primera parte, una en el palo y la jugada de penalti, que si hubieran entrado el resultado hubiera sido otro. Y lo que le pido a los jugadores es que se mentalicen que están en un gran club, con una historia muy grande y que tienen que intentar de mejorar un poquito y poner para que la afición esté contenta y para que la afición lleve en volante al equipo. El Sevilla, ya lo hemos dicho, cinco derrotas consecutivas. El miércoles no se puede fallar, es un partido importante. Y tú, Manuel, has sido técnico del Sevilla, también ha conseguido éxito con el conjunto sevillista. Y hay un buen equipo, que hay jugadores de mucha calidad. ¿Qué puede pasar ahora mismo por la cabeza de los futbolistas del Sevilla? Bueno, en definitiva, no podemos decir que el Sevilla no tiene buena plantilla. Está en una plantilla muy bien hecha, por el secretario técnico y por los entrenadores, y por la comisión deportiva en todos los aspectos. Y, por lo tanto, un equipo que hace nada y menos ha conseguido un título. Porque nosotros, pensando en lo del año pasado, fuimos campeón de la Copa del Rey, jugamos la Champions, el cuarto, y, por lo tanto, ya está la gente un poquito desesperada, nerviosa, muy precipitada, en que el equipo no va a ir hacia arriba. Tenemos muchísimos puntos por delante, mucho tiempo, y, por lo tanto, el equipo puede intentar también ir a los cuatro primeros, que va a ser más difícil que el año pasado, pero también hay más puntos. Y, por lo tanto, yo creo que el equipo sí es capaz, y así lo creo, con la ayuda del público, que se lo vuelvo a pedir, y, respectivamente, los aficionados que estén con el equipo, ganándole el miércoles, los grandes se nos dan bien y, posiblemente, en Madrid seamos capaces de puntuar y el Sevilla ya puede hacer otro equipo, que juegue bien, que haga resultados buenos y que todos estemos contentos. Eso te quería decir, Manuel, que el Sevilla está en una situación complicada, pero el miércoles visita el Ramón Sánchez Pizguán, uno de los equipos más en forma de Europa, el Borussia Dortmund, y siempre el Sevilla, cuando se ha enfrentado a un rival de su misma categoría, se ha visto la mejor versión del Sevilla. Así que, ¿qué confiamos en el equipo? Y seguro que se acaba con esa racha negativa, porque lo que necesita el equipo es un resultado positivo, ¿no? Bueno, la verdad es que el equipo lo que necesita es ganar. Y yo le hago un recordamiento a los aficionados de que el día del pago de Salónica, nosotros traímos aquí 2-0, no se pensaba que se iba a eliminar, aunque era un equipo griego, no era un equipo alemán, que es más peligroso, pero lo que sí es verdad, nosotros ganamos 4-0 y todo el mundo estábamos contentos. Y el aficionado, que fue el primero que intentó aplaudir a todos los futbolistas antes de empezar, fue el que metió el primer gol. Por lo tanto, le pido que el miércoles vayan totalmente convencidos de que el equipo del Sevilla es bueno y que va a ganar la eliminatoria esta totalmente. Porque enfrente va a haber un hueso duro que roer, como es el Borussia Dortmund. Hombre, no hay que discutir de que Alemania tiene siempre un buen equipo, ¿no? Y por lo tanto, el Borussia tiene un gran equipo, está más que demostrado, está el primero con un sítimo punto, ventaja del segundo, un equipo viril, un equipo fuerte, rápido, con una buena técnica, pero que el Sevilla no le puede despreocupar, nada más que entregarse totalmente, porque siempre se nos ha dado bien los grandes. Por lo tanto, no hay que tener por qué miedo, ni con tantas precauciones. Vale el empate, pero hay que salir a ganar, ¿no? Sí, siempre que se sale a empatar, pues siempre se pierde. Posiblemente el entrador tiene tostada estudiado, no posiblemente, lo tiene estudiado individual y colectivamente al equipo alemán y sabrá ponerle los hombres idóneos para contrarrestarle a todos los defectos que pueda tener el equipo alemán. ¿Dónde cree, Manuel, que puede estar la clave del partido para conseguir el triunfo y estar en la siguiente ronda de la UEFA Europa League? Bueno, lo primero que hay que hacer es el público mentalizarse con el equipo y los jugadores demostrarle al público que tiene un buen equipo y salir muy tranquilos, sin nervios, sin precipitaciones. Hay mucho tiempo, hay 90 minutos para intentar sacar el resultado adelante y jugar con confianza. Que sepan los futbolistas, yo se lo digo aquí de antemano, de que la afición del Sevilla siempre ha estado con el equipo y en esta ocasión va a estar mucho más. Por lo tanto, tienen que jugar con confianza, con seguridad y hacer el buen resultado que nos lleve a la otra eliminatoria. Lo has dicho durante toda la entrevista, que hay que estar con el equipo, ahora es cuando hay que sumar, tenemos que llevar en volandas al Sevilla Fútbol Club. Pero para finalizar, un último mensaje a esos sevillistas que estén todavía dolidos, tristes, con la derrota del Sevilla el sábado ante la Unión Deportiva Almería, que no se lo piensen, ¿no? Que saquen la entrada, que vengan con la bandera, con la bufanda, que hay que animar al equipo y disfrutar de una nueva noche mágica europea. Hombre, hay que comprender que el Sevilla ha crecido muchísimo, se ha puesto muy grande, está entre los cuatro primeros, ha sido dentro de poco tiempo, ha sido el mejor equipo del mundo, de Europa, ha tenido seis títulos, que son muy difíciles, por lo tanto, claro, está muy dolida la afición porque en esta ocasión el equipo está ahora mismo el 10 o el 11, ¿no? Pero que tengamos plena confianza y yo le pediría, como lo he dicho anteriormente y lo he dicho en varias entrevistas, de que hay que llevar con las banderas, con las gorras, con las camisetas y decir, viva el Sevilla, y el Sevilla es el mejor y verá como al final del partido estamos todos muy contentos y nos vamos todos muy satisfechos para casa. Pues, Manolo Cardo, muchísimas gracias y seguro que el miércoles por la noche estamos todos contentos y tenemos también el paso a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias. Yo desde luego les voy a decir a todos que están al lado mía que hay que aplaudir y que hay que estar con el equipo. Verá como lo conseguimos. Historia en el Sevilla Fútbol Club como es Manolo Cardo que también fue entrenador del Sevilla Fútbol Club y consiguió éxitos. Ya lo ha dicho, tenemos que estar todos el miércoles aquí en el Ramón Sánchez Pizuán para marcar el primer gol del partido y todos conseguir el pase a los dieciséisavos de final de la UEFA Europa League. Así que Alberto, desde el fogón de leña del Nervión Plaza cerquita de la bombonera de Nervión ponemos punto y final con la entrevista a un gran sevillista como Manolo Cardo.